Vamos a comenzar la presentación y déjeme compartirles esta presentación. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Pues sí, justamente el tema que platicábamos con Isabel cuando se hicieron los preparativos para este foro era hablar de la importancia y que la minería se debe de considerar como una pieza, un pilar clave en la reactivación económica de México. Con gran alegría les puedo decir que escuchamos hace un par de días, cuando fue la inauguración de este foro, que la propia secretaria de Economía, así lo mencionó. Ella está convencida y hemos tenido la oportunidad de platicar con ella. Otra vez, otra vez estoy escuchando a la traducción. Tuve la oportunidad de platicar con ella hace un par de semanas y mostró un gran interés sobre el sector minero y me dio mucho gusto escuchar de propia voz de ella hace dos días durante la inauguración el que ella está convencida que la minería, junto con otros sectores económicos, definitivamente pueden apoyar a México en todo ese programa de reactivación económica. La presentación que les quiero dar el día de hoy la tengo dividida en tres grandes capítulos. Primero, recordar por qué es importante la minería y cuál es el rol que tiene México ya en el desarrollo de la minería. Hay temas que seguramente algunos de ustedes ya saben, pero creo que son temas que son muy importantes seguir recordando, seguir comunicando adecuadamente. Sobre todo, luego hay mucho desconocimiento sobre lo que hace la minería. En segundo tema, ya hablar específicamente qué es lo que puede hacer la minería justamente dentro de un proceso de reactivación de México. Qué cosas se puede aportar en ese programa de reactivación para México. Y un tercer tema es, pues, qué es lo que se requeriría, qué es lo que se requeriría justamente como condicionante para que la minería pueda hacer ese despegue y ese apoyo en la reactivación económica. Entonces, si gustan, vamos a comenzar con la presentación. Esto es una lámina que ya hemos utilizado en diferentes ocasiones, que ustedes, varios de ustedes les deciden, lo conocen bien. Y es solamente recordar que México hoy tiene una gran actividad minera. El 70% del territorio nacional tiene un potencial de tener los recursos naturales que requiere la minería. Y solamente una parte pequeña, el 30%, ha sido explorado. Hoy la minería tiene presencia en 24 estados de la República, algunos con muy alto potencial, pero que todavía no se han desarrollado adecuadamente, como podría ser Guerrero y Oaxaca. Guerrero que ha venido avanzando en los últimos años. La minería principalmente se ha venido concentrado o históricamente se ha venido concentrando en la parte centro-norte del país. Y ustedes pueden ver que si sumamos seis estados, lo que es el estado de Sonora, que representa o concentra el 33% del valor de la minería. Zacatecas, que trae casi el 16%, y Chihuahua con casi el 20%, Durango con el 8%. Estamos hablando que en unos cuantos estados estamos concentrando cerca del 80, el 70 y tantos por ciento del valor de la minería. Pero insisto, el potencial se sigue teniendo y el potencial existe en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, es un tema importante entender que esta actividad puede seguir desarrollando bienestar en toda la República, esencialmente en toda la República Mexicana. Hoy México ya participa activamente en varios metales. Y solo recordarles que siempre se habla de que México es el gran productor de plata, y sí, sí lo es, y lo ha sido afortunadamente ya por muchos años. Pero hay muchos otros metales, minerales, que en los que México también tiene posiciones muy, muy importantes. Hay 17 minerales, recordar, en los que México está en alguno de los 10 primeros lugares de la producción mundial. Y eso lo que nos ayuda es a entender el gran papel que está teniendo ya México actualmente en presencia minera, pero también el potencial que sigue teniendo para seguir creciendo de una manera importante. En cuanto al impacto que tiene la minería en el PIB, hemos tenido varias pláticas con algunas gentes de la Secretaría de Economía, quienes traen una visión muy interesante. Si vemos exclusivamente lo que es el PIB minero en forma directa, estamos hablando que el 2.3, que el 2.3, este, el 2.3 por ciento del PIB nacional es el impacto que tiene la minería en la actualidad. Y el 8.1 por ciento del PIB industrial, lo cual hace o refleja la importancia que tiene la minería hoy en México. Y sobre todo en la parte industrial tiene un papel sumamente importante. Platicando con la gente de la Secretaría, lo que nos decían es que ellos están tratando de ver no solo el PIB directo que están generando las diferentes actividades económicas, sino el PIB indirecto que estas traen consigo. Estamos tratando de trabajar junto con la Secretaría de Economía para poder hacer un cálculo más correcto del impacto que tendría en este PIB indirecto en la minería, el cual creemos que va a ser alrededor del 5 por ciento del PIB. Y más adelante me voy a referir un poquito a este tema. Pero creo que es algo muy importante entender que empresas o actividades como la actividad minera, que son actividades tractoras, impulsan a muchos otros sectores, pueden impulsar otras actividades y por eso el PIB de la minería puede potenciar PIBs de otros sectores económicos. Creo que esa visión que trae la Secretaría de Economía es una visión correcta con la cual se deben de estar analizando los impactos de las diferentes actividades económicas. A lo largo de la historia la minería ha venido creciendo, ha venido generando empleo y pues nos hemos estado manteniendo ahorita en alrededor de 379 mil empleos directos y 2.2 millones de empleos indirectos. Y quizás resaltar que durante 2020, que fue un año sumamente complicado para todos, para la minería en especial por los casi dos meses que estuvo suspendido de operaciones, se hizo el compromiso entre todas las empresas, por lo menos que están afiliadas a la Cámara Minera y que representan el 90% del valor de la minería, de mantener la fuente de empleo para nuestra gente. Y así se hizo. Y es una labor muy importante, creo que es una forma de mostrar con hechos los compromisos, los grandes compromisos que tiene la minería y que la minería siempre ha apostado a ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces, actualmente estamos todavía con 379 mil empleos directos generados y 2.2 millones de trabajos indirectos que estamos propiciando como sector. Y la minería es un gran generador de divisas para nuestro país. En el año, en el 2019 se generaron 18 mil 737, 18 mil 737 millones de dólares por parte de la minería, lo cual nos posicionó en séptimo lugar. Pero en la gráfica de la derecha ustedes pueden ver que la minería ha ocupado lugares muy, muy importantes y mucho va a tener en cuenta los precios de los metales, pero hemos llegado a estar en cuarto lugar ahí un par de años. Y lo cual hace que resalte todavía más la importancia de la minería, no solamente por el impacto del PIB, sino por esa generación de divisas que trae para nuestro país. También, yo sigo leyendo algunos artículos de repente que salen en algunos medios de comunicación, de declaraciones de gente que dice o en las redes sociales que la minería no paga impuesto. Es lamentable escuchar ese tipo de comentarios. Y máxime que una gran parte de las empresas mineras que están afiliadas a la Cámara son empresas públicas que hacen sus declaraciones y que están disponibles, inclusive en las diferentes bolsas en las que cotizan. Entonces, es información pública que puede ser consultada muy fácilmente. Los datos, inclusive estos son datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son oficiales, es que sencillamente en los últimos cuatro años la minería ha pagado 131 mil millones de pesos. Es una cantidad, quizás para ponerla en perspectiva, que equivale más o menos a dos veces el presupuesto de egresos de Sonora, o es superior, inclusive, ligeramente al presupuesto de egresos del estado de Zacatecas. Yo creo que este tipo de comparativos nos da una buena relación o es una forma de realmente hacer una comparación de la importancia que tiene el sector minero en nuestro país. En la parte de empleo, también es una industria que se destaca entre muchas cosas por ser una empresa que, además de generar empleo, es un empleo bien pagado. Con respecto a la media nacional, la minería metálica está pagando un salario que es un 74% por arriba de la media nacional. La industria metálica básica, un 46, casi un 47% por arriba, y la minería no metálica, casi un 13%, 12,5% por arriba de la media nacional. Si sacamos un promedio ponderado de esto, estamos hablando que es la minería en promedio en sus diferentes actividades, ya sea la no metálica, la metálica o la metálica básica, es un 39% los salarios por arriba de la media nacional. Y esta lámina es muy interesante. Esta lámina lo que nos dice es cómo está concentrado el valor de la producción de la minería. Yo les decía al principio que la minería tiene presencia en 24 estados, y específicamente dentro de los estados, de estos 24 estados, en 212 municipios. Recordar que el país tiene alrededor de 2.400, 2.500 municipios en total, de los cuales más o menos 500 están en Oaxaca, y el resto está en todos los demás estados del país. Entonces, en esos 24 estados, en 212 municipios, hoy tiene presencia el sector minero, y esto equivale específicamente donde están concentradas las actividades mineras, en 696 comunidades. Y ustedes pueden ver por estado, en esta gráfica, por ejemplo, en el estado de Caborca, digo, en el estado de Sonora, discúlpenme, en los principales municipios dentro de ese estado que concentran la mayoría de la actividad minera del estado. Y lo pueden ir viendo, realmente hay 30 municipios que son los que están listados aquí que concentran actualmente un alto valor, un porcentaje muy alto, este, el 66%, casi el 67% del valor de la minería. En cuanto al impacto social que tiene la minería, que ustedes saben que la minería tiene, yo creo que es de las actividades económicas que mayor relacionamiento y mayor compromiso social tiene. Sencillamente, porque llegamos a comunidades muy remotas, donde muchas de ellas, desgraciadamente, no tienen o no cuentan con los servicios básicos, y es la propia actividad minera la que genera una gran cantidad de estos servicios, comenzando por caminos de accesos adecuados, electrificación muchas veces de la zona, llevar telefonía, telefonía normal, alámbrica, o ahora la celular, que es mucho más eficiente. Todos los servicios básicos de agua potable, muchas veces lo que es manejo de residuos o de basura. Y quizás de las cosas más importantes de altísimo impacto social es los servicios de salud y los servicios educativos. La minería se ha destacado por ese tipo de compromiso, y yo les recomiendo, entren a la página de la Cámara Minera, la www.camimex, y podrán ver el Informe de Desarrollo Sustentable, y ahí podrán tener una gran cantidad de información e indicadores sobre el impacto social. Pero en términos generales, en estas gráficas, los que tratamos de representar con datos oficiales con diferentes indicadores, en todas las comunidades donde existe, o donde está la minería, el desarrollo humano es mejor, es más alto que el promedio, el rezago social es menor, y la marginación social es menor al promedio del resto de los municipios. Entonces, son datos duros oficiales. Justamente estamos entrando en pláticas con la UNAM para que nos ayuden a poder desarrollar indicadores de desarrollo social más precisos, más exactos. Pero estos son indicadores que existen hoy en día por parte del INEGI o de diferentes instituciones, y que nos dan con certeza, o que nos dicen con certeza, ese impacto tan favorable que tiene la minería en la reactivación económica, en la generación de una mejor calidad de vida en todas estas comunidades que están apartadas y que merecen esta opción y este impulso, el cual se los da la minería. En términos generales, también decirles que la minería, en toda la parte social, pues los presupuestos y las inversiones que se hacen son muy altas. Solamente en 2019, la inversión que se hizo en el aspecto social, en el desarrollo social y en la protección del medio ambiente sumó un monto de 5.327 millones de pesos. Y hay que recordar que además de este monto, hay 3.496 millones de pesos, que son las aportaciones que hace el sector minero al derecho minero. Recordarán que era un derecho especial que se hizo con el objeto de impulsar el desarrollo de infraestructura en los municipios mineros. Desgraciadamente eso ha venido cambiando. El año pasado el fideicomiso, a finales del año pasado, por decisión del Congreso, fue eliminado por una iniciativa presidencial y hoy los municipios se han visto seriamente afectados de no estar recibiendo estas cantidades de dinero. Solamente 2019 fueron 3.496 millones. Es un derecho que se viene pagando desde el 2014 y que son cantidades muy importantes, son más o menos alrededor de 16.000, entre, son cerca de 4.000 millones de pesos en promedio lo que se paga mensualmente y lo que se venía invirtiendo en diferentes proyectos de infraestructura. Que ojalá sea un tema, y de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el presidente, que independientemente de la desaparición de los fideicomisos, los recursos deberán de seguir llegando a los beneficiarios. Bueno, esperamos nosotros que así sea en el caso del derecho minero, que los mismos municipios mineros, como originalmente se planeó, pues sigan recibiendo este tipo de beneficios. Pueden ver sencillamente que este tipo de inversión del derecho minero es muy superior a los principales programas sociales que se encuentran dentro de los diferentes organismos del gobierno federal. Y esto creo que es bien importante ponerlo en perspectiva para entender el impacto del compromiso social y de la inversión social que está haciendo el sector minero. En los últimos años, en los últimos años la minería ha venido haciendo inversiones muy importantes en la parte de activo fijo, que tiene que ver con la construcción de nuevas minas o expansiones de las existentes, ya sea tanto de la parte minera como metalúrgica. Ustedes pueden ver en este diagrama la historia de los últimos años. Desgraciadamente, se ve claramente el impacto que se tuvo el año pasado, principalmente y debido al COVID. Y esto es un impacto que no es solo en México, es a nivel mundial. Entonces, si bien son cifras todavía preliminares, estamos terminando de hacer la conciliación del cierre del 2020. Por lo que estimamos que va a tener una caída muy, muy importante con relación a los años anteriores. En promedio, en los últimos nueve años, estamos hablando de alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. En total se han invertido 44 mil 695 millones. son una cantidad muy importante, que si seguimos teniendo los incentivos adecuados, yo estoy seguro que vamos a poder ir revirtiendo la tendencia de los últimos años y lograr acercarnos cada vez más al 2012, que fue un año récord de inversión en el sector minero. Algo que quizás es preocupante y quiero resaltarlo. La minería depende totalmente de las actividades de exploración. Sin exploración, sin los trabajos que hacen los geólogos, sencillamente no podemos pensar que puede haber minería. La exploración, yo siempre he dicho que es algo parecido a la investigación y desarrollo de los, en el caso de la industria farmacéutica, si no hay investigación y desarrollo de nuevas vacunas o de nuevos medicamentos, pues sencillamente esa industria farmacéutica se va a ver paralizada. En minería sucede lo mismo. Si no hay inversión en exploración, pues no va a haber la posibilidad de nuevos descubrimientos y por lo tanto las minas que son finitas y que algún día se van a terminar sus recursos, pues se van a ir terminando. Si es preocupante, ir viendo que la inversión en exploración en México en los últimos años ha venido a la baja y eso es algo que debemos de cuidar y tenemos que buscar los incentivos necesarios para evitar que siga sucediendo. Hay un tema muy importante que sucedió por ahí del 2014 y ustedes pueden ver ahí el impacto en los siguientes años, fue que anteriormente, como en todos los países mineros, en México se podía hacer una deducción de los gastos de exploración en el mismo año que se efectuaba. A finales del 2014 vino un cambio y se eliminó esa posibilidad y eso fue la principal razón por la que se vino una caída importante en la exploración. Ojalá, ojalá y las autoridades reconsideren esa situación y pronto volvamos a buscar este incentivo que lo tienen todos los países mineros y que pueda revertir esta tendencia. En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver que de acuerdo a los registros que están en la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economías, hay 413 proyectos ahorita en diferentes etapas de exploración. Casi la mitad, un 42% está en exploración. Los procesos de exploración saben ustedes que son procesos largos que pueden llevar hasta de 15 o 20 años en algunos casos. Entonces, una buena parte de estos proyectos se encuentran en exploración. Otros se han frenado por lo mismo, por la cuestión de la pandemia principalmente, hay un 8% que ya están entrando en producción, 4% que están en desarrollo y pues una parte que fueron canceladas, una parte pequeña afortunadamente que fueron canceladas. En la parte de cómo se encuentra la inversión de la minería en México, bueno, primero decirles que todas las empresas que operan en México, pues son empresas mexicanas, aunque su fuente de capital puede ser diferente. En general, las que operan, las que están registradas en la Cámara Minera y que les digo que representan el 90% del valor de la producción, prácticamente el 60% o el 59% son empresas mexicanas de capital mexicano. Y el otro 41%, aunque son empresas mexicanas, su capital es extranjero. De los cuales el 26% de la inversión minera en México que está afiliada a la Cámara, el 26% son canadienses, 6% es americana, 2% de China, 1% de Australia. Y luego vienen otros países como Corea, Japón, Brasil, España, que también tienen pequeñas inversiones en el sector minero mexicano. Aquí hay temas importantes en los que quiero hacer todavía más énfasis y que les comentaba yo al principio sobre el PIB extendido. Si entendemos que la minería, como les mencioné hace rato, está invirtiendo en promedio unos 5 mil millones de dólares al año en construcción, ya sea en nuevos activos o en expander los activos actuales que se tienen en las diferentes operaciones, eso le trae consigo un impulso muy importante al sector de la construcción. También, el movimiento de materiales que se tienen en el sector minero es sumamente importante. Y aquí una estadística que hemos logrado ir construyendo en un año, más o menos en el año del 2019, se tuvo en total en las, repito, en esta desinformación de las empresas afiliadas a la Cámara Minera, se tuvo en total un movimiento de 8.7 millones de toneladas en un año que cruzaron las carreteras o las vías de ferrocarril de nuestro país. Se recorrió en total 100 millones de kilómetros. 100 millones de kilómetros, nada más para ponerlo en perspectiva, es más o menos 260 viajes de ida y vuelta a la Luna. Más o menos es por ahí anda la relación. Y el 78% del manejo de estos materiales fue a través de carreteras y el 22% por ferrocarril. También, esto es solamente para destacar ese impacto positivo de reactivación que tiene la minería sobre otros sectores o el sector del transporte en este caso específicamente. En cuanto a puertos, hay un registro de 474 mil toneladas que salieron o que se movieron ya sea de importación o exportación en los principales puertos del país en un año. Y la inversión o los pagos de transporte que se hicieron en la minería están ascendiendo alrededor de 245 millones de dólares al año. Estos son datos que nos pueden ayudar sin duda a tratar de ir haciendo un mejor cálculo de ese PIB expandido que nos ha pedido la Secretaría de Economía que tratemos de calcular. Estamos sobre eso, pero estos son datos que nos dan idea de ese impacto favorable que tiene la minería sobre muchos otros sectores y por eso nosotros estamos convencidos que al reactivar, que al tomar y a impulsar la reactivación de la minería como pilar en el proceso de reactivación, valga la redundancia, de la economía del país, vamos a estar impulsando a muchos otros sectores que se ven beneficiados por la atracción que extrae en sí misma el sector minero. Trabajando con los diferentes clusters cuyo objetivo principal es justamente el desarrollo de proveeduría local más el impulso a toda la parte de capacitación y buenas prácticas. Hemos trabajado muy cercanos, de hecho, los clusters que están en el país tienen representación en la Cámara Minera y que son actualmente Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Guerrero y Senaloa. Recientemente Guanajuato está formando un nuevo cluster también minero y se tiene enregistrados y estamos terminando de hacer también la depuración alrededor de 9.700 empresas proveedoras nacionales que sirven al sector minero con productos y servicios y un alto porcentaje, casi el 90%, se trata de pymes. ¿Por qué? Porque la minería siempre va a impulsar y va a dar preferencia a la economía local. Entonces, muchas de estas pymes se encuentran ubicadas en los alrededores de los municipios o de las comunidades inclusive donde está trabajando la minería porque siempre se le está dando preferencia al desarrollo económico local impulsando a los pequeños y a los medianos productores o proveedores en esas regiones. Y podemos estar trabajando con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados también en acciones que impulsen a atraer inversiones de los grandes fabricantes de equipo. Hay varias empresas que tienen muy buen tamaño en la cámara y que han estado haciendo esa labor. Y creo que ahorita algo que es importante con todo lo que ha sucedido en la pandemia que sin duda va a traer consigo una reestructuración de la proveeduría a nivel mundial que se encuentra altamente concentrada en China. Tenemos una grandísima oportunidad de poder hacernos atractivos y si México requiere de insumos y productos para el sector minero y si el sector minero está creciendo en México pues va a ser más fácil estar convenciendo a empresas que hoy se encuentran en China que se vengan a fabricar equipo minero en México que es donde se va a estar consumiendo. Son el tipo de estrategias que fácilmente podríamos seguir impulsando de la mano con el gobierno federal y con los gobiernos de los diferentes estados. Hemos trabajado en la cámara en hacer un pequeño simulador un simulador que nos ayude a decir bueno si en lugar del 2.3% del PIB que hoy es la minería creciéramos medio punto más a 2.8%. ¿Qué significaría eso en inversión? ¿Qué significaría en nuevos proyectos? ¿Qué significaría en generación de empleo? ¿En pagos de impuestos? Etcétera. A través de este simulador que es muy interesante hemos hecho la proyección de que si existieran las condiciones adecuadas para impulsar solamente medio por ciento no estamos hablando de algo imposible es algo bastante factible. En seis años en un periodo de seis años la minería podría estar generando empleos directos adicionales a los 379 mil por 53 mil empleos más. O sea podríamos tener contar ya con 432 mil empleos directos y podríamos generar 300 mil empleos indirectos adicionales para irnos a 2.5 millones de personas beneficiadas con el empleo indirecto en el sector minero. se generaría se generaría una inversión en promedio de 4 mil millones de dólares y que sumaría en ese periodo de tiempo los 30 mil millones de dólares que están aquí puestos en la tabla hasta la columna de la derecha y se pagarían impuestos y derechos adicionales a los que a los que ya se vienen pagando de cerca de 30 mil millones de dólares en total por 175 mil millones de pesos perdón son 175 mil millones de pesos en ese periodo de 6 años entonces realmente la actividad minera se puede ver que con un pequeño impulso un impulso lograble que es un impulso de medio punto del PIB es algo que se puede hacer se puede generar es algo realista puede generar un impulso muy importante en empleo en la derrama económica del país en la reactivación de otras actividades económicas que vienen de la mano con el sector minero y aparte el mismo horario público se vería beneficiado por los impuestos y derechos adicionales que se estarían causando y que se estarían pagando por este sector ahora la siguiente pregunta si esto es factible que se requiere para poderlo hacer bueno pues justamente lo que necesitamos es que se tenga una visión diferente del sector minero y que impulse una política pública con una visión de largo plazo para poder hacer que la minería sea atractiva y una gran parte y una gran parte de esta visión consiste en crear condiciones de certidumbre yo inicié diciéndoles que había sido muy importante el mensaje que dio la secretaria Tatiana Cloutier hace dos días cuando inauguró ella este foro porque ella fue muy clara en decir un par de cosas ella dijo que si veía la minería como uno de los pilares para la reactivación económica del país bueno dijo tres cosas dijo también que la minería la deberíamos seguir impulsando en su desarrollo sustentable con lo cual tenemos un claro compromiso al respecto y aceptamos ese reto de la secretaria y nos hemos comprometido con ella que seguiremos impulsando buenas prácticas y lograr que la minería siga avanzando con tecnología con buenas prácticas con mejores controles hacia esa minería sustentable a la que todo el mundo aspiramos y que tenemos avances importantes y el tercer tema ella habló de crear una mesa de minería una mesa justamente en donde se pueden hacer las pláticas al respecto de las necesidades que tiene la minería para poder crecer y básicamente nosotros vemos los temas fundamentales que llevaremos a esa mesa y que nos da mucho gusto ver que también la Secretaría de Economía que ha tenido un dinamismo impresionante en este desde que tomó la cabeza la Secretaría Tatiana ya nos están citando para la próxima semana para una mesa de preparación de información para generar esa mesa minera perdón de los temas importantes que nosotros vemos y que seguramente discutiremos en esa mesa tiene que hablar tiene que ver con la competitividad fiscal que tiene México en la minería la competitividad la competitividad en la parte de regulación que existe la parte de certidumbre social y también trabajar de la mano en impulsar un mejor conocimiento una mayor difusión una mejor comunicación de lo que es el sector minero el verdadero rostro de la industria minera que opera en México decimos nosotros en cuanto a competitividad fiscal ya hablando específicamente para nosotros estos temas son fundamentales México ha ido perdiendo muchísima competitividad y atractividad hay un indicador que se genera en Canadá el instituto Fraser todos los años lo saca y mide qué tan atractivos son los diferentes países que se dedican a la minería México lamentablemente hemos ido cayendo en posiciones y son 15 elementos los que se los que se evalúan para este índice de atractividad y ustedes pueden ver en el último dato que tenemos en la parte fiscal México está en lugar número 71 de 76 países o regiones en donde se hace esta evaluación entonces el tema fiscal es un tema indudablemente importante en el que México ha perdido muchísima competitividad más adelante tengo una gráfica donde hablaré más a este detalle otro tema para nosotros fundamental es la devolución expedita de impuestos desde que se limitó la compensación universal en la que las empresas podían hacer su balance de impuestos que uno debía y los impuestos que el gobierno le tenía que regresar y ya solamente enteraba al SAT con el resultado neto de esa conciliación desde que se eliminó eso se ha visto una tardanza importante por parte del SAT en la devolución de impuestos ya sea de IVA ya sea de impuestos sobre la renta o de otro tipo de impuestos que se hace la gestión para su regreso y se toma demasiado tiempo también hemos visto en otros países por ejemplo en Perú o en Chile que se hacen acuerdos de estabilidad tributaria esto en que consiste dependiendo del monto de las inversiones que se hagan el país en este caso por ejemplo Perú le dice a la compañía que le va a dar durante 15 o 20 años un certificado de manera que los impuestos que se están pagando actualmente no se van a modificar si suben los impuestos en ese periodo no se los suben si bajan tampoco se los bajan y eso da mucha certidumbre a todos los inversionistas para poder tener sus hojas de proyecciones financieras pues mucho más con menos variables ¿no? y al estar fijando de que uno ya sabe que los impuestos van a ser en ese monto todos los años son mecanismos que son muy interesantes que no tienen un costo al país no es un subsidio solamente son mecanismos que dan certidumbre a los inversionistas entonces son el tipo de temas que quisiéramos que se evaluaran por parte del gobierno las depreciaciones aceleradas que es un tema que también creemos que pueden ser un incentivo que se requiere la reactivación económica y la deducción de los gastos de exploración en el mismo año por las razones que anteriormente yo ya les expliqué en la parte fiscal y esta es un estudio que se hizo recientemente por uno de las grandes empresas consultoras que comparó los impuestos y derechos que se pagan en México con respecto a otros países mineros como Canadá en la región de Ontario en Chile en Estados Unidos en la zona de Arizona que es una zona minera importante y en Perú y ustedes pueden ver la gran diferencia que tiene el encaje fiscal por llamarle de alguna manera que tiene México en comparación a los demás países esto es la principal razón por la que el sector minero pues ha perdido muchísima muchísima competitividad y ese pequeño barra azul que ven en el copetito azul de la primera barra es justamente el último impacto que se hizo ahora en diciembre cuando el Congreso aprobó la nueva ley de ingresos en que quitó la posibilidad de que nosotros hiciéramos una deducción para el cálculo del derecho minero y eso automáticamente nos subió casi en un punto más de la tasa de impuestos al sector minero entonces pues con un 52 casi 53% de tasa de impuestos sobre utilidad que tiene la minería es complicado competir y ser atractivos en inversión contra otros países en la parte regulatoria también el sector minero se dice que hay poca regulación sobre el sector bueno pues hay 1077 leyes normas reportes que cada una de las operaciones mineras tiene que hacer a las diferentes entidades del gobierno federal estatal o municipal en esta tabla se hace un resumen de las diferentes entidades a las que se les tiene que estar rindiendo cuantas o cumpliendo con diferentes regulaciones entonces hay una gran regulación sobre el sector minero muchas de ellas que están duplicadas o multiplicadas que es información similar para diferentes dependencias aunque se hacen momentos diferentes por lo tanto hay que tener un control específico de entrega de cumplimiento de toda esta información algo que nos preocupa también es que cuando uno empieza a hacer gestiones de trámites por ejemplo el manifiesto de impacto ambiental el cambio de uso del suelo o el uso de zonas federales por los plazos que se toma la autoridad para otorgar o negar estos permisos pues son impresionantes ya estamos hablando de años de uno o dos años para hacer un trámite de esta naturaleza lo cual pues causa altos costos en los proyectos no solamente mineros en cualquier proyecto de infraestructura y también incertidumbre sobre los procesos entonces ahí lo que nos gustaría es que se establecieran plazos en los trámites para conseguir la respuesta ya sea afirmativa o negativa de la autoridad pero ya con plazos establecidos en forma definitiva y buscar cómo seguir impulsando la mejor administrativa en todo lo que es la expedición registro expedición y control de todo lo que son los títulos de concesión se han hecho esfuerzos y entendemos y sabemos que el director actual don Eduardo Flores Magón ha trabajado fuertemente en impulsar mejores controles y estamos trabajando con él pero todavía hay trabajo por hacer y seguiremos haciendo sinergia para seguir impulsando esa modernización del sistema de registro y manejo de fondos en la dirección general de minas en la certidumbre regulatoria pues sabemos ahorita que hay varias iniciativas de ley muy importantes que pueden ser de alto impacto no solamente para el sector minero sino en general para toda la industria en México como es la parte del outsourcing en la minería hay un gran una gran utilización de empresas de servicios técnicos y lo que necesitamos es claridad por parte de la autoridad de cómo va a ser la clasificación de estas empresas de servicio también hubo una 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 iniciativa de ley para prohibir la actividad minera en áreas naturales protegidas cuando la actividad minera podía ser uno de los grandes apoyos para estar haciendo la vigilancia y los controles adecuados en las áreas naturales protegidas también con Conagua ha habido algunos cambios en la aplicación de algunos criterios en la definición de zonas federales y esto afecta fuertemente a todas las actividades del sector económico con estos nuevos criterios que están implementando y sin duda la reciente iniciativa de la ley de la industria eléctrica pues lo que si se aprueba como está nos va a impactar fuertemente en la competitividad nosotros competimos con países por ejemplo como Canadá donde el costo de la energía es de dos dólares dos dólares por kilovat hora o contra Estados Unidos que el costo de la energía eléctrica es de cuatro perdón cuatro centavos son dos centavos de dólar por kilovat hora en Canadá cuatro centavos de dólar en kilovat hora en Estados Unidos seis centavos en Perú o en Chile y muchas de las empresas mineras que operan en México se habían metido a lo que es el autoabastecimiento para poder gozar de una energía mucho más barata energía limpia muchas de ellas ya y sin embargo con esta iniciativa nosotros ahorita ya traemos precios alrededor de seis y medio o siete centavos y mientras que a Comisión Federal de Electricidad le estamos comprando a diez centavos de dólar el kilowatt hora esta nueva ley va a aumentar más los costos nos va a quitar esa competitividad que habíamos ganado nosotros y aparte de la gran afectación que esta iniciativa trae para lo que es la salud y lo que es el medio ambiente en todo nuestro país entonces es un tema importantísimo es un tema que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados y ojalá ojalá se haga una revisión profunda del fuerte impacto que esto puede traer les repito no solo para el sector minero sino para toda la actividad económica de nuestro país y por último yo les hablaba también de otro tema importante para nosotros es la certidumbre social una parte tiene que ver con el regreso y quisiéramos y estamos haciendo todas las gestiones necesarias para tratar que la autoridad regrese la inversión del fondo minero a las comunidades mineras ahora los polígonos mineros que fueron definidos también nosotros como sector minero nos interesa que se haga la consulta indígena y estamos a favor de la consulta indígena nada más es definir claramente en qué momento se debe hacer la consulta indígena y lo que quisiéramos es que hubiera una ley general ya en materia de consulta indígena que establezca las reglas claras de cómo quién y en qué momento se debe de hacer la consulta indígena la aplicación del estado de derecho en los conflictos sociales es muy importante ese compromiso por parte de la autoridad la garantía de la seguridad tanto patrimonial como personal en las comunidades donde opera la minería ustedes saben que operamos en lugares remotos muy expuestos desgraciadamente con lo que es el crimen organizado y por lo tanto la parte de seguridad es muy muy importante que sea garantizada por parte del gobierno y el reconocimiento al trabajo social que hace este sector minero en la parte de conocimiento pues hemos intentado hacer una mayor difusión del sector y hay mucho desconocimiento eso es importante ver cómo lo podemos ir solucionando hay mucho desconocimiento del sector minero a todos los niveles al sector público al sector privado al sector social hay un gran desconocimiento de lo que es hay mucha manipulación de información por gente que tiene ideologías y que tiene pues otra forma de pensar diferente al sector minero entonces es importante seguir impulsando y posicionando ese verdadero rostro que tiene el sector minero en nuestro país y los trabajos que está tratando de hacer al respecto quizás ya concluyendo la presentación nada más resumir que la minería sin duda es una actividad de gran importancia tanto por la generación de empleo y la derrama económica pero sobre todo que esta se hace en lugares muy alejados a los centros urbanos en lugares que verdaderamente requieren de oportunidades de desarrollo y la minería genera esa opción de desarrollo en lugares muy apartados y muy necesitados y ese desarrollo no solamente es con cuestiones de infraestructura como les dije hace rato sino con oportunidades de emprendimiento de actividades de microempresas con educación con servicios de salud que mejoran sin duda la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas que habitan en estas comunidades la minería también es una actividad tractora de gran inversión y que tiene beneficio a muchos otros sectores económicos del país y que si se crean las condiciones adecuadas una política de visión de largo plazo y de impulso a la minería sin duda la minería va a ser un pilar fundamental en la reactivación económica del país necesitamos solamente iniciativas que garanticen certidumbre la minería busca inversiones de largo plazo y se requiere certidumbre en esos periodos de largo plazo hay una excelente comunicación yo si quiero reconocer que hay una gran comunicación con la Secretaría de Economía hemos visto un acercamiento muy importante decisiones rápidas altamente ejecutivas y la verdad nos da mucho gusto que estamos construyendo una nueva interlocución con la Secretaría al más alto nivel y tenemos muchas expectativas de seguir trabajando hombro con hombro con la Secretaría por el bien de México por el bien de todos nuestros conciudadanos muchas gracias esto es básicamente la presentación que yo tenía el día de hoy y estaríamos abriendo el espacio para preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias ingeniero ya regresó el internet ya estoy aquí un poquito más estable entonces todo excelente y por el momento no habíamos enviado el mensaje al público que nos enviaran sus preguntas entonces vamos a darle unos minutos en lo que nos nos mandan sus preguntas por el chat los exhortamos a todos a comunicarse vía chat tanto dentro de Zoom como dentro de la plataforma de Vrela con sus preguntas y entre tanto ingeniero a mí la pregunta que me surgió principalmente sobre la nueva mesa que ustedes están instalando ya con la Secretaría de Economía y me gustaría que nos platicara un poquito más sobre las prioridades y los primeros temas que van a platicar con ellos bueno nos están citando y te lo comentaba yo Isabel antes de entrar al aire la verdad recibimos ya una convocatoria para el próximo lunes para empezar a hacer lo que se llaman los trabajos preparativos y esos trabajos preparativos lo que entiendo yo por la agenda que nos enviaron es empezar a formalizar ya la mesa están citando a diferentes actores representantes del sector minero obviamente a la Cámara Minera están citando a representantes de los clústeres de la pequeña minería de diferentes actores que creemos que son muy representativos del sector minero y lo que viene en la agenda es empezar a desarrollar esa agenda conjunta empezar a seleccionar los grandes temas en los que seguramente tenemos que trabajar yo en la reunión que tuve previa con la secretaria veíamos la necesidad de ir incorporando poco a poco a otras secretarías como Secretaría de Medio Ambiente como Secretaría del Trabajo como la Secretaría de Salud dependiendo de los temas o de desarrollo social dependiendo de los temas que se vayan abarcando la parte fiscal obviamente con el SAT entonces básicamente yo veo esos cinco grandes temas que tienen que ver con la cuestión de impuestos con la cuestión de impacto social con la cuestión de impacto ambiental con la cuestión de regulación en general y con los compromisos de inversión que el sector pueda hacer y para mí son los cinco grandes temas que seguramente habrá que como se dice abrirlos en subtemas y poder trabajar de una manera efectiva en las diferentes mesas o que se puedan abrir al respecto entonces yo tengo muchas expectativas de ese inicio que vamos a tener el lunes y ahí les estaremos platicando de los avances que tengamos excelente ingeniero la verdad es que creo que este mensaje es bastante contundente para los directivos por ejemplo durante la conferencia que amablemente usted también estuvo siguiendo pues muchos mencionaban que estaban muy nerviosos por algunas noticias por decirlo exageradas que de repente salen en los medios y que inmediatamente eso impacta en sus inversionistas entonces me gustaría si usted pudiera aprovechar estos últimos dos minutos para darle un mensaje a estos directivos que realmente estaban muy concernados expresaron estas preocupaciones durante los dos previos días a hoy pues yo digo yo entiendo que hay cuestiones importantes hay iniciativas que están manejando que puedan causar este pues nerviosismo y ahorita mencioné algunas de ellas el outsourcing la cuestión de la ley de la industria eléctrica sin duda son temas muy complejos y de alto impacto pero creo yo que mientras exista la posibilidad de tener diálogo con las autoridades y poder hacerles ver los impactos que eso pueda tener bueno eso podría ayudar digo ustedes recuerdan el outsourcing que venía con toda la fuerza el año pasado bueno se han abierto mesas de diálogos y creo que se van avanzando poco a poco en entender la problemática que está viendo la autoridad y también las consecuencias que pueden tener si esto se implementa así yo espero que la ley de la industria eléctrica no sea una excepción y que verdaderamente se abran foros y que se pueda entender que la rectoría del estado en la industria eléctrica se puede obtener de muchas maneras y no golpeando la iniciativa privada ni quitando la competitividad del país entiendo que esos mensajes son complejos que no son los mensajes más adecuados para crear certidumbre pero mi mensaje a los inversionistas es este estamos tratando de hacer ese diálogo con las autoridades han mostrado hasta el momento voluntad para tener diálogo y creo que eso es lo importante creo que eso es lo importante actualmente y sobre todo nosotros específicamente en el sector minero estamos viendo una secretaría de economía con mucha apertura a mí me consta la apertura que está teniendo la secretaria está recibiendo no solo el sector minero a muchos sectores económicos y está actuando muy rápidamente entonces esa expectativa es muy favorable tú la escuchaste hace dos días justamente la inauguración con sus mensajes entonces la verdad aplaudo yo esa actitud que tiene la secretaria y seguiremos con esa comunicación estrecha con ella y con todo su equipo muchas gracias ingeniero y tenemos una pregunta viene de parte de Gerardo Ramírez quiere regresar un poquito al tema de la mesa de trabajo y le gustaría saber en perspectiva inicialmente desde que falta definir algunos de las misiones pero le gustaría saber cuáles serían los resultados claves que se esperan de esta mesa de trabajo y si esto puede traducirse en una completa convergencia hacia una gobernanza de responsabilidad social y ambiental digamos integral yo creo que no solamente eso yo creo que por supuesto que el tema el tema de sustentabilidad que abarca esos temas ambientales y sociales es un tema que es prioritario para el sector minero no hay duda y creo que está demostrado y yo lo que les pedía es vean el informe de desarrollo sustentable que hoy ya está publicado la primera vez que se genera un reporte de esta naturaleza por algún sector no solamente por la minera por algún sector en su conjunto véanlo porque ahí van a encontrarse mucha información de iniciativas ya que hoy el sector minero organizado profesional que está asociado a la cámara minera está llevando a cabo y nosotros queremos seguir avanzando sin duda al respecto y la intención con la secretaría o dentro de la mesa es lograr ese acuerdo estar teniendo indicadores adecuados teniendo los apoyos adecuados también los incentivos adecuados para seguir promoviendo esa minería sustentable y sostenible a largo plazo la expectativa que yo tengo es que salga finalmente una política pública que impulse el desarrollo de la minería en todos sus aspectos un desarrollo económico un desarrollo social y un desarrollo ambiental también adecuado muchas gracias tenemos oportunidad de una pregunta más esta pregunta más es de cornelio delgado primero él quiere felicitar por la apertura al diálogo y entre tanto de parte de usted de parte de la secretaría y él tiene una duda y va si estará el tema de agilidad y modernización en el acceso a tierras en la agenda esa es su duda cualquier cosa podemos retomar sí claro digo no 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 sí perfecto me queda excelente no me queda me queda muy claro a lo que se refiere y que tiene que ver con las con dos temas uno es cuando uno compra tierras ejidales por ejemplo todo lo que es los protocolos que se tienen que llevar a cabo ante el registro ante el registro del agrario etcétera pues son temas complejos y luego tener la certeza de la propiedad que estás comprando es todo un tema por supuesto la certidumbre de la tierra para nosotros es fundamental es un tema este dentro de los temas de regulatorios que seguramente vamos a abarcar porque sí es un tema muy importante y qué bueno qué bueno que lo subraya este nuestro este nuestro amigo y definitivamente es un tema que seguro vamos a abordar excelente ingeniero tiene oportunidad de una pregunta más este sí si quieres la última porque tengo que correr ahorita a otro lado pero con mucho gusto que viene de nuestra querida Euridice González y nos pregunta ¿cuál es el número de empleos por sitio minero actual considerando exploración explotación incluyendo también insumos y servicios en sitio un promedio o un número pues mira no tengo el dato así preciso en la cabeza si si recuerdo que en el informe sustentable tenemos información de cada uno de los estados específicamente en cada uno de los estados lo que le llamamos la derrama económica la derrama económica consiste en los que son sueldos y salarios que se pagan en una en un lugar más las compras locales que están en el lugar más los impuestos que es derrama económica que se inyecta en la economía local entonces hay una tabla ahorita no la tengo en la cabeza y Eury dice que es gran amiga este te ofrezco una disculpa no la tengo en la cabeza pero si entras al informe de desarrollo sustentable hay una página específicamente donde viene una tablita estado por estado los diferentes municipios cómo está la parte de generación de empleo y la generación de derrama económica local ¿sí? ¿sí?